¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural y les platico que en su más reciente material discográfico, el flautista Miguel Ángel Villanueva nos invita a disfrutar de las voces de la naturaleza. Miguel Ángel Villanueva es uno de los más importantes flautistas de México. Para él han sido escritas varias obras que ha grabado junto a diversas orquestas y agrupaciones. Su más reciente disco se llama Voces de la Naturaleza. Que toma el título del segundo concierto para flauta y orquesta que el compositor Eduardo Angulo escribió para Villanueva. La naturaleza yo pienso que está en todo, incluso está en lo artificial, ¿no? Digo que la naturaleza no podemos, digamos, dejarla a un lado. Finalmente todo es natural, incluso nuestras transformaciones, todo es parte de la naturaleza y de nuestra naturaleza. Entonces yo creo que Eduardo Angulo se refiere a esta obra como la voz interna, ¿no? Por un lado, y como el eco que hace la naturaleza en la voz del intérprete y del compositor o de los intérpretes, porque bueno, es una obra para flauta y orquesta. El disco está grabado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, bajo la dirección de Jesús Medina. El disco también incluye el concierto para flauta de Eduardo Gamboa, escrito originalmente para Marisa Canales. Esta obra tiene un lenguaje distinto a Voces de la Naturaleza. La obra de Gamboa es más compleja tanto para la orquesta como para el ejecutante. Dos grandes compositores, los dos de nombre Eduardo Gamboa y Angulo, que le dan música a este reciente material del maestro Villanueva. Y el Teatro de la Capilla nos transporta a una ensoñación ominosa, donde la figura de Fausto nos develará la verdadera naturaleza del mal. Si usted tuviera la oportunidad de Fausto, ¿a cambio de qué le vendería su alma al diablo? Si el diablo es una metáfora del mal, ¿ya tuvo pacto con el mal? ¿Y si el mal no necesariamente es lo maligno? Estas son algunas de las preguntas que mueven el montaje El Sueño de la Oscuridad, que se presenta en el Teatro de la Capilla con la dirección y dramaturgia de Roberto Eslava. Lo que más me atrajo fue esta idea del pacto con el diablo, acerca de esta metáfora, cuál es el significado del pacto con el diablo. Todos creo que tenemos nuestros pactos con el diablo de una o de otra forma. Y también este deseo fáustico de superar las expectativas, superar lo que está determinado en una sociedad, lo que está determinado en el universo, creo que es uno de los impulsos humanos vitales. El Sueño de la Oscuridad es una obra inspirada en los diferentes Faustos, desde aquel que, según se cuenta, recorrió Europa durante el siglo XVI, hasta los Faustos de Marlowe, Goethe, Thomas Mann, Bulgaco, así como algunas ideas en torno al mal de Pessoa, o John Milton, quien en su paraíso perdido retrata a un Lucifer como un rebelde y un héroe épico. ¿Están dispuestos a explorar los círculos del infierno? Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.